¡Qué buena, lupo! ¡No! ¿Qué hice, güey? ¿Qué hice, lupo? ¡No puede ser! ¿Ya quién le explica eso? ¿Ya quién le explica eso? ¡Ay, hermano! ¡Qué locura lo de Diablo! Queda Diablo, el castigo, lo va buscando rápido, papá, vení que no puse bien. Tornado, tornado, que trata de castigar el Diablo vs. Tornado, Capitano vs. Capitanes. ¿Cuindo? Ojo que ya le empieza a dar a papá. ¡Uy! ¡Se le ha servido!